en Jujuy, Performa Narrativa de Recorridos Turísticos. Doy la bienvenida en esta ocasión al señor decano José Larrueta, a la secretaria de Ciencia Técnica y Estudios Regionales, Héctor Magíster Sandra Junta, de la Universidad Nacional de Jujuy, a la arquitecta Magíster Claudia Belén, del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, que nos place que esté en este momento acompañándonos, a la licenciada Carolina Osores, coordinadora de Sede Valles de la Licenciatura en Turismo de Expansión Académica El Carmen, y voy a ceder la palabra al profesor Álvaro Patricio Villarrubia Gómez, por supuesto, a todos y todas, y doy el espacio de lugar a los estudiantes que van a hacer la presentación oficial de las autoridades. Muchas gracias, profe Vanessa. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas. Agradecer en primer lugar a la Facultad, que siempre a la Facultad de Humanidad y Ciencias Sociales, y también a la Facultad de Ciencias Agrarias por el espacio, y bueno, en su conjunto a la Universidad Nacional de Jujuy, de manera que podemos llevar una vez más este conversatorio, que ya se volvió algo práctico y que lo venimos realizando año tras año en las diferentes cátedras de la Licenciatura en Turismo, y bueno, ahora lo sumamos a la Licenciatura en Gestión Ambiental. Así que bueno, darles la bienvenida, decirles que este es un trabajo netamente organizado por nuestros estudiantes, y bueno, ellos van a incursionar, van a presentar, van a hacer toda la propuesta narrativa, y bueno, toda la organización del evento en general, así que bueno, darles las gracias también a nuestros estudiantes, y a los presentadores, y también a quienes, a las autoridades que nos acompañan, en que se hicieron un tiempo para poder estar presentes ahora. Así que bueno, muchas gracias, y bienvenido, ojalá que los disfruten. Ahora les pasamos la palabra ya a los presentadores, en este caso va a ser Joel Galeán, que es estudiante, ya se va a presentar él, y también a Ligüen Villena, que también, bueno, va a hacer, y va a organizar, y va a presentar todo el evento. Bienvenido a todos los presentes al primer conversatorio lúdico de inter-facultades e inter-expansiones, titulado Turismo, Ambiente y Patrimonio en Contextos de Poca Cune en Juy, Performance en Narrativa de Recorridos Turísticos. Bueno, nos vamos a presentar, mi nombre es Joel Galeán, soy estudiante avanzado de la carrera de Turismo, Expansión Humahuaca, y también le cedo la palabra a mi compañera. Hola, buenas tardes, mi nombre es Ligüen Villena, estudiante de tercer año de la carrera de Turismo, Expansión Humahuaca. Bienvenidos a todos los presentes. Juntos con Joel vamos a llevar a cabo las presentaciones de las diferentes distorsiones del día de la fecha. Para ello le proponemos un viaje por diferentes rincones de nuestra provincia, y también por cada cátedra y equipo. Bueno, siguiendo con esto, queremos explicar que el conversatorio es lúdico e inter-facultades, porque del mismo participan la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, en conjunto con la Facultad de Agrarias e Inter-Empansiones, debido a la participación tanto de la expansión académica de Humahuaca, y la expansión académica del Carmen. Damos la bienvenida también a las personas que nos están acompañando desde YouTube, ya que este conversatorio se está transmitiendo por el canal de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Para comenzar, queremos que las autoridades de la Facultad e invitados especiales nos brinden sus palabras de bienvenida. Para ello invitamos, en primer lugar, al decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, el doctor César Arrueta. Hola, ¿cómo están? A todos y a todas, un enorme gusto poder estar participando de esta actividad. Gracias por la invitación, a la profesora Silvia Orellana, al profesor Álvaro, por su iniciativa, por su trabajo conjunto, y particularmente quería estar presente porque este conversatorio, como bien se dijo al inicio de las jornadas, nos van a permitir dialogar, no solo hacia el interior de nuestra carrera de turismo en Humahuaca, sino muy particularmente poder generar intercambios y vínculos con los y las estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias, con quien nos une un trabajo conjunto de muchos años. Recuerdo que iniciamos prácticamente de manera mancomunada el proyecto de expansión académica, con sede en San Pedro y a partir de allí en otras localidades, con fuerte presencia hoy en día en la zona de Quebrada y Puna, y lo pudimos hacer de manera conjunta con la Facultad de Ciencias Agrarias, con el ingeniero Mario Bonillo, ahora con nuestra querida vicedecana, Noni Bejarano. Veo allí también que está presente nuestra secretaria de Ciencia y Técnica, Sandra Junta, a la cual también le agradezco todo su trabajo. Así que particularmente de mi parte, reafirmar el compromiso con la construcción de comunidades académicas universitarias, me parece que no tan solo la universidad sucede en las aulas, sino también sucede en los intercambios y en los espacios donde pueden encontrarse las diferentes cátedras, las diferentes carreras, y por supuesto el espíritu de la universidad pública que son los y las estudiantes. El hecho de que lo podamos hacer en un contexto de pandemia, post-pandemia, vaya a saber uno en qué instancia estamos, también es una reafirmación de todos y de todas, con el compromiso de sostener los espacios extracurriculares, porque así también se produce y se genera conocimiento. Entonces, no tan solo fortalecer la actividad áulica, que es muy importante, sino también fortalecer aquellas instancias en las cuales podamos tener espacios para el intercambio académico de experiencias, sensaciones, sobre la cuestión en general, sobre nuestras preocupaciones en particular, hacerlo desde el contexto de pandemia, en contextos de incertidumbre, porque entendemos que de manera colectiva es donde mejor se construyen los escenarios de superación. Así que simplemente eso, vaya mi reconocimiento a las cátedras que participan, a los estudiantes que están aquí comprometidos con este evento, y por supuesto a la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Jujuy, muy particularmente a mis queridos compañeros y compañeras de la Facultad de Ciencias Agrarias, y por supuesto de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Que sea un buen conversatorio, una buena jornada de trabajo. Muchas gracias. Gracias, Decano, por las palabras. Bueno, también invitamos a la Coordinadora de Quebrada de Puna, Ingeniera Madga Choque Vilca, si nos puedes decir algunas palabras. Me parece que todavía no ingresó Joel. Bueno, entonces desde la Secretaría de Ciencia y Técnica y Estudios Regionales, también nos acompaña, si no sé si se encuentra, la Secretaria Sandra Adriana Guinta. Bueno, muy buenas tardes a todos, la verdad que para mí es un honor estar acompañándonos hoy, gracias Vanessa por tu invitación, un saludo bueno a César, amigo muy querido, a Carolina que la estoy viendo, y a todos los que conozco y a los que voy a conocer hoy. Como les decía, para mí es un honor, increíblemente la coincidencia, hoy terminamos justamente con Carolina, de darles a conocer a todas las sedes de la Universidad Nacional de Jujuy, qué es la Secretaría de Ciencia y Técnica y cómo trabaja. Y les digo coincidentemente, y para mí es un honor, porque uno siempre que hace este tipo de encuentros, más que dar a conocer y hablar, aprende mucho y saca muy buenas ideas, y es lo que nos pasó en cada una de las sedes. Desde la semana pasada, recorrimos toda la provincia con nuestra Secretaría, dándoles a conocer todos los proyectos de investigación que llevan a cabo nuestros investigadores jujeños, en cada una de las convocatorias, en cada uno de los proyectos, dándoles a conocer las becas que tenemos para alumnos, que en estos últimos años hemos convocado a más de 500 alumnos que pertenecen a cada uno de los proyectos, y ahora con las nuevas becas, lo mismo que los egresados. Y la verdad que, como les decía, es un honor compartir con ustedes este espacio, sobre todo en este contexto que bien lo expresaba César, porque a partir de los proyectos sectores que son históricos en la Secretaría, en estos dos últimos años hemos lanzado convocatorias un poco más hacia aquellos directores o aquellos investigadores que no pueden ingresar, digamos, a las convocatorias sectores, sobre todo a los proyectos tipo A, por una cuestión de que nos hace falta esa convocatoria para categorización, algunas personas que recién tienen el posgrado y que no se han podido categorizar, y la verdad que ha sido una experiencia muy positiva, sobre todo cuando estos proyectos se abrieron a las sedes, como ocurre con el Instituto Cush, en donde el año pasado, a pesar de haber trabajado en estas condiciones de pandemia, no solo hay alumnos que tienen becas SIN que las han concluido con un informe final con éxito, sino que se han presentado 20 proyectos para trabajar en el Instituto Cush, en Tilcara y La Puna. Así que para nosotros es un honor estar presentes hoy acá, y en cada uno de los puntos en donde están, como decía César, estas expansiones académicas, que a partir de ahora se van a transformar también en expansión de investigación de ciencia y tecnología. Así que bueno, muchas gracias. La Secretaría está siempre abierta para todos, para ideas, no solo para la presentación de proyectos, sino ideas para seguir adelante con lo que se refiere a ciencia y tecnología en la UJ. Muchas gracias y un saludo a todos. Éxitos para esta jornada. Muchísimas gracias por sus lindas palabras. También invitamos, si se encuentra, el coordinador de la carrera de gestión ambiental de la Facultad de Ciencias Agrarias, doctor Matías Llanes. Acá estoy, acá estoy. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Agradecerle a Vanessa, a Álvaro, felicitarle, felicitarlos por esta hermosa iniciativa, y bueno, desde la licenciatura en gestión ambiental, integrar a cada uno de los alumnos, específicamente en lo que es la gestión ambiental, orientada a lo que es el turismo, y relacionarla con los compañeros de humanidades, es un gran logro, es importante. Interactuar con otros perfiles, eso enriquece a la formación de cada uno de los chicos, y nada, muchísimas gracias, y espero que sea una muy buena jornada. Muchas gracias. Por otra parte, también queríamos invitar a la Coordinadora General de la Carrera de Turismo, de la licenciatura del Carmen, licenciada Carolina Osores, también si puede dar unas breves palabras al inicio. Hola, buenas tardes. César Arrueta, el decano, un saludo. Ahí está también Sandra, que lo vimos esta mañana, la arquitecta Claudia Belán, y los demás coordinadores de las carreras. Bueno, agradecida por la invitación también, Vanessa, Álvaro, y pensaba, ¿no?, cuando hablamos de lo que es el turismo, y del patrimonio, del ambiente. Ahora, hace poquito, culminamos un curso entre varios países sobre lo que es turismo, organizado por comunidades aborígenes, ¿no? Entonces, en el contexto de pandemia, realmente nos causaba como vernos desde el otro lado. Nosotros siempre estamos de la parte académica, impartiendo conocimiento, ¿no?, explicando, planificando sobre las cuestiones del turismo, y en este sentido nos encontramos nosotros, los académicos, desde el otro lado, viendo las necesidades y aprendizajes en conjunto, desde las comunidades locales, y ahí te das cuenta, ¿no?, ahí nos damos cuenta, que no es solo planificar y pensar teóricamente el turismo, y cuando hablamos de que es una cuestión, un fenómeno transversal, realmente tenemos que comprender que cuando hablamos de patrimonio, hablamos de herencia cultural de los pueblos, de cómo se construye la territorialidad, cómo impacta, siempre que pensamos en turismo, tenemos que pensar y entender y comprender que va a haber un impacto en las personas, en el ambiente, vamos hacia un nuevo paradigma en lo que es el turismo, la pandemia, algo bueno, por lo menos que ha traído es esa nueva concepción de ver al otro y de pensar el turismo, ya no desde una concepción meramente ni masiva, ni económica, en un primer plano, sino también en pensar en cómo se puede pensar un turismo autogestionado desde las distintas comunidades, que apunte a la soberanía de los pueblos, a la soberanía alimentaria, a la autogestión del turismo, así que me parece que estos encuentros interdisciplinarios son de vital importancia para la formación de nuestros estudiantes, el turismo no pertenece únicamente a la Facultad de Humanidad y Ciencias Sociales, ni al ámbito de las ciencias sociales, sino que realmente es una cuestión que nos atraviesa y a quienes se dedican también a la actividad del turismo, a muchos ámbitos de la vida cotidiana, así que me parece que es un momento enriquecedor estos encuentros y los felicito. Bien, muchas gracias licenciada. Por último, queremos invitarlo a la arquitecta que nos brinde unas breves palabras, Claudia Avelensis, que se encuentra presidenta de la Comisión de Ambiente y Turismo del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, un gusto, buenas tardes. Muy breve, para expresarles el enorme placer de saludarles, de poder participar en este encuentro que seguramente es el corolario de un enorme trabajo y esfuerzo de todo este año, pero con un recorrido de continuidad por parte de los valiosos equipos que hoy aquí se están dando cita. La verdad que es muy grato ver colegas y caras amigas. Saludo al decano, a Vanessa, a Álvaro, con quien nos interrelacionamos en iniciativas y trabajos que tienen en común justamente estos temas que hoy se van a tratar. El turismo y el desarrollo del turismo sostenible, además de un derecho social, es una oportunidad de fortalecimiento de nuestra identidad, de quienes somos. De manera que encuentros como este creo que aportan y mucho y no quiero tomar más tiempo para poderlos escuchar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, como el público se renueva, ahora sí nos presentamos nuevamente. Somos Joel Eligüen y nos personificaremos como viajeros que van a comenzar un recorrido por las provincias y las cátedras. y ahora nos vamos para la ciudad de Los Diques, un lugar verde y con grandes espejos de aguas. Nos vamos a la ciudad del Carmen, ¿no? Allí nos espera la cátedra de introducción al turismo, la cual la presentación la realizará la compañera Marilina Mamani. Hola, muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos. Vamos a hacer un pequeño recorrido. En primer lugar, vamos a anunciar la ciudad del Carmen que queda a 25 kilómetros de Ciudad Capital. Nos presenta en este tiempo unas tardes calorosas, unas noches frescas y un verde paisaje. ¿Sí? A raíz de todos los productos que tiene y nos puede ofrecer el Carmen, es que se firma un convenio entre la Universidad Nacional de Jujuy y el municipio del Carmen para poder realizar la carrera y licenciatura en esta ciudad. ¿Sí? Todo siempre para promover el desarrollo de actividades académicas de manera local y regional. Bien. En primer lugar, vamos a mostrar, por favor, el PowerPoint. Vamos a mostrar a los... Ay, perdón. Hola. Te escuchamos, Malia. Muchas gracias. Bien, gracias. Les comentaba, en primer lugar, en la materia introducción al turismo, es la materia de interés en este caso para la sede del Carmen, vamos a presentar un trabajo de los alumnos del primer año ingresantes del 2021 y bueno, es un trabajo colectivo final integrador el cual los alumnos realizaron para poder como parte de la materia, donde ven todo, integran todos los conceptos que aprendieron durante el año. La siguiente diapositiva. Bien, debían, bueno, acá les comentaba justamente, para poder organizar los alumnos, lo primero que hicieron fue organizarse en burbujas, se organizaron en diferentes burbujas de alumnos, de grupos de alumnos donde tenían diferentes actividades, uno se encargaba de la introducción, de la hotelería, la gastronomía, agencias de viaje, guías de turismo, finalmente tenían que hacer una conclusión de todo lo que vieron y para este trabajo también hicieron todo un trabajo de investigación con respecto a los anexos en donde colocaron todo lo que ellos iban recolectando, toda la información recolectada a medida que iban avanzando con el trabajo, ¿sí? Eso es en cuanto a ese el trabajo. Introducción. Bueno, la parte del grupo de introducción hizo toda una referencia en cuanto al COVID y la pandemia y para ello lo focalizaron en la quebrada de Humahuaca y se plantearon el siguiente interrogante, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de turismo en la quebrada de Humahuaca? ¿sí? Entonces hacen toda la referencia que tiene que ver con la pandemia y su incidencia en los diferentes sectores. La siguiente. En una, para poder estructurar ellos el trabajo, la primera parte hicieron concepciones sobre el turismo, todo lo que tenía que ver con las definiciones, también vieron los factores exógenos, las crisis y la vulnerabilidad frente a la pandemia COVID-19. Y bueno, los tres pilares en los cuales se basaron para poder realizar la actividad gastronómica y finalmente la agencia de viaje y guía de turismo. la primera burbuja que fue la hotelera se centraron en tres puntos principales. Los efectos que se producían por la pandemia, las medidas que se implementaron a nivel regional y provincial y finalmente qué es lo que ocurrió luego de presentar qué efectos tuvieron estas medidas implementadas en la localidad, específicamente en la parte de hotelería. La siguiente. En cuanto a la burbuja de gastronomía, también tuvieron la misma interpretación, primeramente los efectos, luego las medidas y los resultados a través de la medida. En todo este trabajo ellos iban aprendiendo, especificando cada lugar y mediante entrevistas y recolección de datos iban formando todo su... Este es obviamente un resumen de todo un trabajo anual que tuvieron los alumnos, así que bueno, esto es medianamente lo que ellos estaban avanzando en cuanto a las burbujas. La siguiente. Y por último, no último, pero otra burbuja que fue bastante grande e importante fue la burbuja de agencias de viajes y guía de turismo que también, al igual que la otra modalidad, los efectos, las medidas y los resultados de la misma. Un trabajo bastante interesante porque iba acompañado de datos y de datos relevantes en cuanto a la provincia y en cuanto a lo que sucedió a partir de la pandemia. La última burbuja, bueno, la conclusión de ello es que según los resultados encontrados se comprobó que la vulnerabilidad del sistema turístico a la región de La Quebrada frente a la crisis derivada de la pandemia se queda expuesta sobre la dependencia económica del turismo conduciendo así a una desestabilizadora en el sistema turístico. Muy bien, ellos sacan sus propias conclusiones a partir de todo este trabajo ellos llegan a la conclusión de todos los efectos que tuvo la pandemia en el turismo y sobre todo en la región. La última es la parte justamente de lo que les comentaba la parte de anexa en donde ellos mediante datos tantos de Secretaría de Turismo fuentes y entrevistas que realizaron a las diferentes empresariados o en las partes de la localidad es que ellos pueden resolver todo esto. Muestran también nuevamente siempre con datos certeros y fuentes como la Secretaría. Finalmente ellos para poder armar tienen una presentación de manera presencial y bueno acá se muestran que para poder realizar esto fueron las burbujas convocadas en diferentes horarios y iban manifestando toda la presentación bueno esta es la burbuja de hotelería finalmente la de gastronomía la cantidad de chicos que participaron y guías de turismo y la conclusión ¿sí? Bien finalmente tenemos pude recolectar un dato de una de las alumnas Claudia Tapia del primer año de la exposición de CAMEN donde nos habla sobre todo de la experiencia que fue grupal ¿no? Entonces ellos lo que más hace énfasis es que hubo énfasis en la organización la integración y comunicación siempre tengamos presente que es todo un desafío ¿no? como alumnos ingresantes poder hacer este tipo de trabajo y siempre nos pongamos en lugar entonces ¿qué pasaría si tendríamos que hacerlo con todos tus compañeros y poder llegar a una conclusión y poder hacer una organización es una experiencia absolutamente enriquecedora la que nos contaba Carmen la siguiente ¿cómo se organizan ellas para poder cumplir con el objetivo no solo de aprobar la materia sino también el poder aprender y llevar todos estos conceptos bibliográficos a la realidad digamos de nuestra región y sobre todo en la quebrada en donde ella fue el interés de su trabajo ¿sí? Bueno lo más importante que ella me llegó a saltar es que los aportes y conocimientos adquiridos por la cátedra fue una experiencia absolutamente enriquecedora y bueno la última bueno y la palabra que ella eligió para esto es la práctica social justamente nos cuenta que la quedó muy marcada de la propuesta de la cátedra hablar de turismo como práctica social y ese interjuego de palabras en donde el turismo se presenta como un colectivo socializado según Bordio de que si hay turismo de que si hay turistas hay turismo entonces bueno esta sería finalmente la presentación de los alumnos del primer año de la expansión del Carmen y la experiencia que ellos vivieron de poder realizar esta cátedra bien ahora les voy a presentar a continuación un video que nos presenta los alumnos del segundo año que ingresaron en la pandemia 2020 y a partir de ayer como es todo nos comentan ellos como fue su proceso de aprendizaje lo que vivieron y lo que pasaron así que bueno les dejo el video y que lo disfruten bueno hola mi nombre es Carle Mince Méndez yo soy del segundo año de la carrera de la licenciatura en turismo de la sede Carmen bueno no sé a mi me gusta la carrera ya soy técnica en turismo y me gusta la carrera quería especializarme digamos aprender más y como yo vivo en Perico la ciudad de Carmen me queda 20 minutos así que es cerca por eso más que todo elegí porque la sede más guaca me quedaba un poquito lejos entonces no era no era repunerable para mí digamos el gasto que yo iba a hacer no me venía bien no se digan el Carmen no saludos a la Carmen hola soy Alejandro estoy en el segundo año de la carrera de licenciatura en turismo de la sede de Carmen y bueno voy a hablar un poco de lo que fue discursada en la cátedra de la introducción del turismo en lo personal bueno creo que mi compañero también bueno lo que fue hace todo virtual clase bueno profesora de que estaba en la provincia de Corrientes creo la cosa es que fue todo virtual algunas cosas fueron muy nuevas otras cosas no tanto pero dentro de lo que será el aprendizaje este dentro de todo se entendía las propiedades bien su materia así que era fácil de defenderla después para para rendirla había que hacer un trabajo integrador final donde teníamos que poner todo lo aprendido durante el año y después en la instancia final para aprobarla teníamos que defender ese proyecto ese trabajo la materia en sí fue muy importante porque me ayudó a comprender las materias que me seguían así que la considero la principal y más importante a tener en cuenta y a darle bola digamos abrí la cabeza y te va a ayudar bastante en los personal me ayudó bastante me ayudó a entender ciertas cosas que por ahí uno no tiene a la vista pero no se da cuenta gracias a esa materia uno puede entender cómo funciona todo este tema del turismo hola soy Ignacio Barrimevo de la carrera de hace un año de licenciatura de turismo de la sede Valle específicamente la sede Carmen bueno en este proceso de aprendizaje que voy llevándose dos años ya se va a contentar para mí fue específico ya que la zona de Carmen no representa mucho en el sector turístico y con esta implementación de esta carrera específicamente podría ser un impulso en general la conformación también de la planta turística que conforme toda la sede de toda la región de Valle Hola mi nombre es Cecilia Ferrofino estoy en segundo año y elegí una carrera primero para aprovechar la oportunidad acá en la ciudad del Carmen porque vivo acá y a medida que fui cursando y tomando conocimiento sobre lo que es la carrera en sí el plan de estudio la verdad llego a entender que me está gustando un montón que conozco mucho del lugar donde viví y sobre todo eso que siempre lo he valorado porque de pequeña he salido con mi familia la parte de los diques hago los el deporte también la pesca que les gustaba todo mucho a mi familia y la verdad que no tenía digamos conciencia de que todo eso era turismo que lo hacía desde pequeña y que bueno justamente ahora es como que estoy valorando todo tenés apagado el micrófono muchas gracias bien este fue un pequeño recorrido por la materia introducción al turismo sede los valles expansión el carmen así que bueno espero que los que están pensando o viendo para poder estudiar sea un puntapié sea algo que les pueda llegar y quedar y bueno de los que continúan los chicos saber que existen y que la manera en que los chicos están trabajando para poder saber su materia y su carrera adelante muchas gracias bien muchas gracias Noelia bueno seguimos recorriendo la provincia y ahora nos vamos a la región de la quebrada ahí nos esperan dos carreras que también quieren presentar sus trabajos Abigail Moya nos va a presentar la cátedra de gestión del patrimonio de la carrera de turismo ¡Gracias! Me parece que Abigail no está Sí, tuvo un pequeño inconveniente con el internet Así que vamos a continuar Mi compañero va a continuar presentando Bueno, igual también Remarcarles que Está ahí en el chat El link del formulario Donde se pueden inscribir Bueno, vamos a seguir continuando Seguimos en la ciudad de Humahuaca Y ahora vamos a conocer La carrera de gestión ambiental Para ello, Brisa Torres Nos va a presentar el trabajo realizado Por los compañeros de la cátedra Gestión ambiental de procesos turísticos De cuarto año Hola, buenas tardes Mi nombre es Brisa Torres Estudiante de tercer año De la licenciatura en turismo Bueno, los alumnos de cuarto año De la licenciatura en gestión ambiental Cursada en Humahuaca Con la cátedra gestión ambiental De procesos turísticos Nos van a mostrar a través de un video Todo lo que vivieron estos cuatro años de cursada Lo que fue su cursada y su experiencia Y la relación que van a hacer con la materia Relacionada al turismo Ellos son Amante Matías Calizaya Renan Enzo Romina Y Velázquez Joaquín Si pueden pasar el video Que lo disfruten Primerita compadre Primerita compadre Adentro Viva Jujuy Se encuentra representado por sitios Complejos arqueológicos Monumentos Edificios Lugares históricos Museos Iglesias Construcciones antiguas Pintura Música Danza Mitos Costumbres Lenguas Vestimentas Fotografías Documentos Documentos Y entre otros Lo cual constituye nuestro patrimonio Ahora bien Se mencionan El turismo es una industria financiera Pero como toda actividad Que realiza el turismo Va a tener sus impactos Sean negativos o positivos Y encontrándonos en un territorio No solo en la quebrada Sino en Jujuy En toda su obtención Con una riqueza Natural Cultural Histórica La cual debemos conservar Y esta cuestión No solo es personal Sino que debe involucrar A toda la comunidad Porque compartimos Como grupo humano Un mismo territorio Como símbolo de identidad Y fuente de orgullo En consecuencia Todos tenemos el deber De defenderlo Porque guarda la memoria Colectiva de un pueblo Porque es la herencia Dejada por los antiguos habitantes En nuestra conexión Con el pasado Nuestra relación Con el presente Y nuestra proyección Hacia el futuro Y no quedarnos En el discurso Sino plantearnos Con acciones Por ejemplo Cuando vemos Que se sobrepasa La capacidad de carga De un centro turístico Como lo es Humahuaca El claro ejemplo Es el carnaval Donde solemos ver Una cantidad De residuos Esparcidos Por toda la ciudad Y concentrándose En ciertos sectores Como en el monumento A los héroes De la independencia Hola 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 Somos los alumnos En la carrera Y la secretora De gestión ambiental Y estamos acá Para dar unas cuantas Recomendaciones Para este carnaval 20 euros Bueno En primera instancia Te queremos recomendar Que no produzca basura Ya sea sorbetes Plásticos De biote Que son muy contaminantes Para el ambiente De nuestra ciudad Si produce basura Que esperamos no sea mucho Vas a encontrar En la ciudad Estos contenedores Lo importante De acá Es saber Como reciclar En esta basura Vamos a tener que Deficitar basura orgánica Y en esto Basura reciclable También como sabemos En carnaval Se consume mucho Y lo que te recomendamos Es que si sales de tu casa Que lleves tu botellito Para no descontraquinar tanto O si consumes Y tienes basura Que la pongas en tu mochila O la deposites En los depósitos de basura Más cercanos Otras como la comparsa Son los grandes protagonistas De la ciudad Le vamos a proporcionar Estas bocitas Con este tipo de movimiento O también otros proyectos Que contemplan Integrantes del sistema turístico Como lo son Hotelería y gastronomía En la ciudad de Humahuaca En el tratamiento De residuos orgánicos En base a procesos biológicos Con la implementación De una tecnología casera Podríamos decir Pero viable a este fin Como la lombricomposteras En donde las lombrices Realizan el proceso De transformación De los retos orgánicos Con ayuda de los microorganismos Obteniendo así Productos orgánicos Ricos en humus Minerales Los cuales Pueden ser usados Como mejoradores De suelo Y por qué no Aportar insumos Para la actividad Agrícola Hortícola Tan característica En la quebrada Todo esto Con el propósito De contribuir A la implementación De una política De gestión integral De residuos Acompañado De educación ambiental Una herramienta Estratégica Para promover El cambio Y capacitación En cada sector turístico De la ciudad de Humahuaca Y así Contribuir a la creación De una cultura recicladora Con el ánimo De minimizar Los residuos generados E impulsar El fomento Del aprovechamiento Racional de los recursos A través de tus valles Tus ríos Yo puedo ver El sentimiento Que hay En mi raíz Y en el contexto De desarrollo sustentable Promover el turismo sostenible El turismo ecológico El turismo rural comunitario Plantearnos un itinerario Ecoturístico Humahuaca Hornadita Pocoyos En donde el turismo Represente y radica Importancia Como salvaguarda De los atractivos Naturales y culturales A su vez Como una alternativa De desarrollo Y además Como una forma De preservar Los valores De muchos pueblos Y no solo Quedarnos en conservar Y preservar El entorno Sino aportar Enriquecer Revitalizar El ambiente Y que al finalizar Nuestro recorrido Llegando al bosquecillo De Kenia Aportemos plantando Un árbol Contribuyendo Al ecosistema Y al mantenimiento De los servicios Ecosistémicos Los que brindan Los que brindan Estos bosquecillos Vivimos en un territorio Que se distingue Por la gran diversidad Que caracteriza Todos los ámbitos De nuestra existencia Y en donde Coexisten Los más variados Enclaves De vida natural Infinidad de paisajes Y las más distintas formas De ser De su gente Sin embargo Debemos tener presente Que no basta En numerar Lo que tenemos Es necesario También comprender Por qué cada cultura Es como es Y conocer Sus características Y particularidades No olvidemos Conocer Respetar Y valorar Nuestra cultura Es indispensable Para construir Un mejor futuro Es muy Muy actualizada Muy demandada Últimamente Y Tiene muchos Índoles Necesarios Para poder Tener un equilibrio Con la sociedad Un equilibrio Con el ecosistema Un equilibrio También cultural Un equilibrio Político Lo que necesitamos Es tener Estas herramientas Para poder Progresar Para poder avanzar Y también Para poder Construir Que es El desarrollo Económico ¿No? Del lugar O donde estamos Es realmente Una carrera hermosa Yo como estudiante Avanzado Déjenme decirles Que yo Estoy impactado Porque superó Expectativas Entré Con un punto De vista Más Enfocado A lo que es Una salida Laboral Rápida Pero Al pasar El tiempo Me fui dando Con la Con la realidad De que tan importante Es que tan importante Es el cuidado Del medio ambiente Y que tan importante Es saber Utilizar las herramientas Necesarias Para que Con nuestro Esfuerzo Y también Nuestra profesionalidad Podemos Podemos desarrollar Donde hemos compartido Con nuestros compañeros A lo largo de estos Tres años Lo que hemos aprendido Lo que hemos También relacionado Con los profes Los profes también Con gran esfuerzo Hicieron Todos estos Dos años Para Por lo visto Es algo Impresionante Porque Ya más allá De solamente De ir Y presentarse A clase La verdad Se portaron Como si fuéramos Realmente Una familia Así que Lo que les quiero decir Es que no tengan miedo Si ustedes quieren Hacer un cambio Realmente Quieren brindar Un cambio real Si ustedes quieren Que realmente Afianzarse En lo que es En una carrera Que haga bien A ustedes Y también A su sociedad A su entorno A su cultura A su familia Y sin la licenciatura En gestión ambiental Es una carrera Que acompañada De la licenciatura En desarrollo rural Que también Tiene las mismas Perfectivas Pero más centrado En un desarrollo Del campo Más puntual Comparte las mismas Proyecciones ambientales Por lo que yo Le invito A que Se unan Se unan A esta familia Que es El licenciado En gestión ambiental Y de desarrollo rural Bueno Me despido Y espero Que pueda contar Con ustedes El año que viene Con mucha energía Con mucho Con mucho Énfasis Y para que No se olviden De que ustedes Pueden hacer el cambio Muchas gracias Bueno Este fue un video Que pudieron realizar Los compañeros Hermoso video En el que pudieron Compartir Su experiencia A través de todos Estos años Y las actividades Que pudieron ir realizando Si alguno Tiene Alguna pregunta O algo Se encuentra Uno de los Estudiantes Está dispuesto A responder Cualquier pregunta Bueno Si no hay Preguntas El compañero Joaquín Velázquez Va a dar Unas palabras Buenas tardes Joaquín Se se escucha Entrecortado Hola ¿Qué tal? No sé Si me escucha Ahora sí Ahora se se escucha Mejor Ahora sí ¿Se me escucha? Sí Joaquín Ahora sí Hola ¿Se se escucha Joaquín? ¿Se me ve? ¿Se me escucha? Disculpe Tengo inconvenientes Se te ve y se te escucha Sí, sí, sí Se te ve y se te escucha Bien Buenas tardes a todos Gracias Por la invitación Tanto a la Facultad De Humanidades Y Ciencias Sociales A Brisa Brisa Torres Que se comunicó Con nosotros Intermediado De la que es La carrera En gestión Ambiental Y también Lo que es La Cátedra De gestión ambiental Y procesos turísticos Como habrán visto Esto fue una introducción Y también un resumen De lo que vimos A lo largo del año Del semestre Mejor dicho El segundo semestre Con respecto a la materia También Para resaltar Que con los Chicos de turismo Hemos relacionado Hemos relacionado Desde el primer año Desde el primer año Hemos tenido actividad De conjunto Ya sea por diferentes razones Y en segundo También participamos En sus jornadas Que realizaron Y que también Nos invitaron Y fue una experiencia Enriquecedora Y despedirme Nada más Con uno de los autores Que la profesora En gestión ambiental Y procesos turísticos No han No han Hecho llegar Para poder Tener un mejor Conocimiento Con respecto a lo que El turismo Y el desarrollo regional Y citando A Arthur Pedersen Si no podemos Salvar los sitios De patrimonio mundial ¿Qué podemos salvar? La experiencia Me ha enseñado Que si uno comprende Un proceso determinado Y tiene una visión global De la manera Que se ensamble El elemento Es mucho más fácil Adentrarse En el conjunto De detalles técnicos Que compone La mayor parte De los campos De acción Modernos Es decir Las ideas Deberían Percibirse Como afinidad Y no como Una imposición De ya Muchas gracias A todos Tanto Matías Amante Renan Calizaya Romina Erazo Y yo Al que le hablo Joaquín Velásquez Somos estudiantes Del cuarto año A la licenciatura En gestión ambiental Y le invitamos Nuevamente A las personas A los estudiantes Que están Terminando La secundaria A sumarse A esta familia La familia De licenciatura En gestión ambiental Y desarrollo rural También A esta familia agraria Para que también Puede ensamblarse A los procesos turísticos Que son muy importantes Y también A lo que El ecoturista Que va a ser Un factor Muy importante Ahora que se vienen Los eventos Masivos A raíz De las liberaciones De las restricciones Esperemos Que Les haya sido De agrado Y cualquier duda Consulta Bueno Se tienen en contacto Para poder comunicarse Muchas gracias Brisa Muchas gracias a todos Y que tengan Buenas tardes Gracias Joaquín Muchísimas gracias Joaquín Muy hermoso video Bueno Siguiendo Con Con el tema Bueno Vamos ahora Con gestión del patrimonio Que Bueno La compañera Abigail Moyo Nos va a estar presentando La cátedra Buenas tardes A todos Mi nombre es Abigail Moyo Bueno Yo estoy Yo voy a Presentar La cátedra De gestión Del patrimonio Esta cátedra Pertenece Al segundo año De la carrera Y está En el segundo Cuatrimestre Esta cátedra Busca iniciar A los estudiantes En las modalidades De producción Científica Reflexión crítica Sobre los saberes Sobre la gestión Del patrimonio Y el turismo Como Con casos Específicos De Jujuy Teniendo en cuenta También La experiencia Y ejemplos Nacionales E internacionales Que se puedan Extrapolar Al contexto Local Se busca Generar así Una actitud Integrada Entre la Indagación Sistemática Propia Del conocimiento Científico Y la producción De la gestión Del patrimonio Aunado Al turismo De esta manera Vamos a presentar Un trabajo Colectivo Hecho por los Alumnos De segundo Año 2021 En la cual Su proyecto Se llama La danza De los Amilantes Nuestro proyecto Se llama La danza De los Amilantes Que se configura Como una de las Danzas Con movimientos Rituales Más antigua De la región Andina Su significado Así como Su contexto Ritual Ha cambiado A lo largo Del tiempo Nuestro propósito Es la revalorización De esta ceremonia Ancestral El presente Surge a partir De los Siguientes Interrogantes Actualmente Habrá gente De la comunidad De Casabindo Que realicen Esta danza Ceremonial ¿Podrán Las nuevas Generaciones Realizar O participar En esta Ceremonia Ancestral Muy antigua Que dejaron Sus antepasados? En el diagnóstico Nosotros Consignamos Que los Amilantes También llamados Hombres Suri Son los Promesantes Varones Que marcan El ritmo De la fiesta De la vincha En Casabindo Cucuy Durante Los dos días De celebración Hacen su danza Ritual Cubierto De plumas De suri Imitando En una coreografía Danzada Los movimientos De estas aves Mientras Entonan cantos De acuerdo Con el cortometraje Realizado por Jorge Prelorán Para celebrar A la Pachamama Y a la señora De la asunción El 15 de agosto De todos los años Se celebra La fiesta De Casabindo La danza De los Amilantes Es propia De la puna Jujeña Tiene reminiscencias Antiquísimas Posiblemente Fue creada Para expresar Sentimientos Hacia un ser Superior Según la investigación Denominada La danza De los Amilantes O suris Que efectúa María Giselle Toconaz La danza De los Amilantes Se configura Como una De las danzas Con movimientos Rituales Más Antiguas De la región Andina Su significado Así como Su contexto Ritual Ha cambiado A lo largo Del tiempo Actualmente Los Amilantes Se conforman Por comunidades O familias De promesantes Que ofrecen Su danza En las festividades En honor A la Virgen María En sus diferentes Advocaciones Bueno Voy a hablar Sobre la Fundamentación Que uno De los Propósitos Es la Revalorización De esta Danza Típica Este culto Ligado A la Fecundidad De la Tierra Y a la Reproducción De la Hacienda Que es Llamada El baile De los Amilantes Ya que Es una De las Expresiones Prehispánicas Que sobrevivió En la Región Andina En este Proyecto Lo que Queremos Es que Las comunidades Grupos En algunos Casos Individuos Reconozcan Como parte Integrante De su Herencia Cultural Esta Danza La Diversidad Cultural El Reconocimiento Del Otro La Construcción De Ciudadanía Junto Con La Lucha Por La Igualdad Inclusión Social Y La Revalorización De Este Patrimonio Intangible La Construcción Cotidiana Y La Identidad No Deben Ser Pensadas Sin La Danza De Los Amilantes Es Una De Las Pocas Expresiones Prehispánicas En Plena Región Andina Que Sobreviven Hasta El Día De Hoy En Conmemoración A La Fecundidad De La Tierra La Reproducción De La Hacienda Y Cuando Se Trata De Actividades Religiosas En Honor A La Virgen De La Localidad De Casabino Existen Dos Razones De La Danza De Los Amilantes La Razón Agrícola Y La Razón Religiosa La Danza Está Asociada Con La Agricultura Cual Consiste En Realizar El Evento Con El Objetivo De Que Las Precipitaciones Pluviales O Lluvias Se Produzcan Para Un Adecuado Riego De 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 La Razón Religiosa Tiene Un Origen Católico Que Comúnmente Se Asocia Con La Llegada De 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 Colonizadores Españoles A Mediados Del Siglo XV En Las Celebraciones Católicas Más Destacadas Se En En La Vincha Se Cada Quince De Agosto De En La Que Cada Templo O Iglesia Desde Muy Temprano Inicia Su Manera Su Advocación Gracias A la Intervención De La Iglesia Católica Esta Danza Se Ha Resignificado Es decir Que Ahora Es Una Forma De Honrar A La Virgen María Como Madre De Todos Los Hijos Quienes De Los Lugares Más Recónditos Les Hacen Llegar Sus A A A A Cimientos Y Sus Peticiones De Bienes Temporales Y Bienes Espirituales El Ritual Cuando Llega El Mediodía Se Saca La Imagen Patronal Hasta La Puerta De Entrada De La Iglesia Para Presidir Unas Danzas Que Llaman El Baile De Los Suris Y El Baile De Los Cuartos Bajo El Sonido Del Oerque Y El Bombo Cuatro Lugareños Llegan Cubiertos Con Plumas De Yandú Moviéndose En Círculos Posteriormente Entran Otros Promesantes Llevando Imágenes De Caballos Y Toros Alrededor Del Cuerpo O Sobre La Cabeza La Danza Se Puede Realizar Frente A La Iglesia Capilla Donde Se Encuentra La Imagen De La Virgen María O Del Santo A Quien Se Le Rinde Honor También Suelen Acompañar Y Escoltar A La Imagen Patronal Durante Las Procesiones O Misachicos Controversia Uno de los aspectos más controversiales que dificulta la resignificación de esta tradición es la materia prima, principal, las plumas del suri, dado que hoy en día el suri es una especie amenazada y en peligro de extinción a nivel global, se encuentra en programas de protección ambiental, en la vestimenta incluye pechera, cinto, pulsera, tobillera y sombrero, todos los Adornados con plumas de avestruz, también pueden llevar cascabelos o pezuñas de cabra, también un bastón de madera, en el caso de los niños utilizan las plumas más pequeñas y claras. Continuando con la definición de actividades, en el objetivo específico uno tendremos el viaje a Casabindo, también la observación específica de la danza, entrevista a los miembros de la comunidad local, análisis del Información actualmente recogida, en el objetivo específico dos tendremos el encuentro y charla con la comunidad, también la sensibilización acerca del PCI de la comunidad y también la definición de medidas de salvaguardia del PCI. Continuando con el objetivo específico tres, tendríamos la actividad de analizar la información recogida, redacción de resultados, definición de acciones de promoción y tendríamos por último la planificación de actividades, ciclo de charla y talleres en instituciones educativas y exposiciones en diferentes ámbitos. La duración de estas actividades en el objetivo uno va a tener una duración de 30 días, en el objetivo dos va a tener una duración de un día, tanto el objetivo uno y el objetivo dos es trabajo de campo. En el objetivo tres va a tener una duración, en el objetivo tres va a tener una duración de 20 días, que es la presentación de resultados y en la segunda parte va a tener una duración de 30 días, que es la redacción final de dichas actividades y objetivos. Continuando con la participación comunitaria y elección del modelo de gestión del PCI, vamos a identificar primero este patrimonio cultural intangible a través de la documentación mediante la confección de inventarios por parte de la comunidad, para luego pasar a un registro etnográfico y realizar trabajo de campo dentro de lo que es la logra de Casabindo. Pasamos a la etapa de preservación y protección del PCI y la promoción que tiene que ver con la divulgación y dar a conocer la danza de los estudiantes y su historia, respondiendo también a todas las actividades que se han mencionado anteriormente. Y por último vamos a pasar a la etapa de valorización, transmisión y revitalización de este patrimonio cultural intangible. Entre las medidas de salvaguardia para la danza de los ambulantes se propone lo siguiente, impulsar la creación de un comité local en plena presencia de aquellos actores interesados e involucrados en el tema, implementar charlas de promoción y divulgación del PCI, divulgar tanto la historia y la danza, proponer un plan de trabajo tanto en el sistema educativo para la valorización y como último también la valorización y transmisión de este legado que suma parte de la identidad de todos los pequeños y revitalizando lo que de a poco se ha olvidado. Para la evaluación y resultados esperados del proyecto, nuestro objetivo general es revalorizar y revitalizar una danza ancestral como el Baile de los Amilantes llevada a cabo en la localidad de Casabindo, departamento de Cochinoca, dentro de la provincia de Escuela. El objetivo específico de nosotros es analizar cómo desde la gestión patrimonial se puede investigar los conflictos para revalorizar una danza ancestral como el Baile de los Amilantes. El resultado esperado que nosotros vemos es que la comunidad local entienda la importancia de la preservación del patrimonio y sea un agente activo del proyecto. Las acciones de control, esperamos que la participación continua de la comunidad local en estrategia de difusión. También vamos a utilizar la tecnología creando un video informativo sobre la danza ancestral. Con el objetivo específico 1 es crear y concientizar acerca de la danza con el impacto que puede generar la actividad turística no controlada. Resultado esperado que la comunidad local reactive dicha danza para que no se pierda con el pasar de los tiempos. Acción de control Armar un equipo el cual impulse realizar la concientización de este ritual. Estrategia de difusión Usar los medios de comunicación para difundir un video hablando sobre esta danza. Con el objetivo específico 2 sería la diversidad cultural e inclusión social de este patrimonio intangible ya que es un derecho cultural para la diversidad biológica y para la humanidad. Resultado esperado Que las comunidades e individuos puedan reconocer la herencia cultural que tiene esta danza típica. Acción de control Realizar encuestas Así con ello se realizaría un relevamiento en la localidad. Estrategia de difusión Utilizar un espacio el cual se le puede mostrar mediante un sketch. Con el objetivo específico 3 sería dialogar con las familias que ya realizaron dicha danza. Que la comunidad local luego de difundir el conocimiento de esta danza En proyectarlo más alto para el conocimiento turístico. Cómo controlarlo Creando un espacio el cual recopile todo lo que cada familia aporte de su experiencia. Cómo difundirlo Usar todas las redes sociales publicando un video en donde cada familia está contando su experiencia. Bien, ahí pasamos lo que es el trabajo colectivo de los chicos de la sede de Humahuaca. Bueno, en este caso es una propuesta que nos piden los profes en el cual nosotros debemos elegir Un patrimonio que tengamos ya sea cultural, material o inmaterial, o sea natural también. Así que es un gran desafío trabajar en este contexto en el que estamos Porque se nos complica por la distancia y por la virtualidad. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta o algo, tenemos ahí al compañero Gonzalo, quien les puede estar respondiendo Acerca del trabajo. O también igual hay otros de los compañeros que también participaron en esto. Bien, creo que no hay preguntas, así que esto fue la presentación de la cátedra Gestión del Patrimonio. Abigail, hay una pregunta en el chat. Gracias. Ahí me fijo. Dice, ¿cuáles son los estudios antropológicos que aplicarían para ver si la gente acepta el proyecto? Es lo que te preguntan. A ver, ahí le pregunto. Gonzalo, ¿podés responderla? O si no, también vi que está uno de los compañeros. No sé si se anima a responderlos. Gonzalo. No, parece que no nos escucha. Si no, se podría dejar también la pregunta para el final. Sí, parece que están con problemas de conexión. En la segunda parte, cuando ya finalicen, ahí se puede abrir también esa, se puede retomar esa pregunta. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado el video de los chicos. Gracias. Bien, muchas gracias Abigail. Vamos a continuar. Ahora vamos a aprender otra lengua, el portugués. Vamos a hablar portugués de la mano de Jimena Laureano. Vamos a conocer el trabajo de los colegas de la Cátedra de Portugués Turístico 1 de la Carrera de Turismo de la sede de Humahuaca. Muy bien, bien, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jimena, yo voy a presentar lo que es en esta oportunidad la Cátedra de Portugués Turístico 1, que tenemos como profe adjunto al profe Álvaro Patricio Villarrubia Gómez, y a la Magíster Rocha Paez, que es la jefa de trabajos prácticos. Yo voy a presentar un arduo trabajo que realizamos junto con mis compañeros, con siete compañeros, de un video llevando a cabo la práctica de todo lo aprendido en lo que es esta materia, que pertenece al tercer año de la licenciatura en turismo. También le dejamos una sorpresa al último en el video, así que espero que les guste mucho y que lo disfruten. Gracias. Brasil es el país más grande de América Latina y el quinto país más grande del mundo. Oficialmente se llama Xí República Federativa do Brasil. El clima de este territorio es en general caluroso, ya que cerca de 90% del país está en la zona tropical. La República Argentina, por su parte, es un país que también se encuentra en la porción territorial de América del Sur. Su extensión territorial ofrece al país el 8º lugar a nivel mundial y el 2º lugar en América Latina. La provincia de Jujuy, por su vez, está localizada en el noreste de Argentina. Es la cuarta provincia más pequeña de Argentina. La provincia está geográficamente dividida en cuatro regiones, Puna, Quebrada, Valles y Yungas. Ella tiene características geográficas ambientales, climáticas y culturales muy importantes. Su clima es variado dependiendo de la zona, por ejemplo, en la zona este el clima es seco, ya en la zona leste el tropical. Así, existe también una gran variedad de alturas sobre el nivel del mar, que va ascendiendo desde los 500 hasta los 5.000 metros sobre el nivel del mar. El carnaval En los dos países, el carnaval es muy importante, pero muy diferente. El carnaval brasileño es conocido por muchos como el carnaval del río de Janeiro. Por ejemplo, esta fiesta es celebrada en todo el país, incluyendo en su oferta cultural y turística una serie de destinos y festividades. En Jujuy, el carnaval es una fiesta popular que se desarrolla en la provincia toda y que acontece en el inicio del cuaresma. 40 días antes de la Pascua, destacando así, el carnaval de la quebrada de una huaca. Festividades que ocurren durante el mes de junio en Brasil. Las fiestas juninas son conmemoraciones que ocurren en el mes de junio. Son en homenaje a San Juan, San Pedro y San Antonio, tres santos populares. La origen de la fiesta junina es paga antes de la edad media. Las celebraciones anunciaban el solsticio siberal y siberal y siberal y homenajeaban los dioses de la naturaleza y la fertilidad. Festividades que ocurren durante el mes de junio en Jujuy. Cada 24 de junio, las personas celebran el Día de San Juan Bautista con novenas y misas. Los vecinos contan una bonita de palia para ser quemada. También, ellos brincan con agua y en algunos lugares, los creyentes andan sobre las brazas como una demostración de fe. El 3 de junio en Humahuaca, las personas celebran el Día de San Antonio de Padua para el turno de la ciudad. Una procisión es realizada por las ruas de la ciudad con la imagen del santo. San Antonio es considerado el santo casamenteiro y por eso algunas mujeres y hombres piden por sus relacionamientos amorosos. Grupos de música y danza participan en las celebraciones. En esa época de junio, precisamente en 21 de junio, también es el festejo del Inti Raimi. Que es una fiesta relacionada al nacimiento del sol. Esta noche es la más larga del año y el día. El curupirá es un ente fantástico de una lenda del pueblo brasileño. Es un guardián de las florestas, el curupirá. Es proteger la fauna y la flora. Él también es conocido como el padre del mato. El cabello es un anillo astuto de piel oscura y magro, marrero y robusto y con mucha fuerza. Su cabello sale vermelho como fuego y es capaz de emitir gritos y asocios ensurdecedores para atrair lenhadores y cazadores. Confundiendo los para que se percan en la floresta. Él es bastante rápido, ágil y es posible que los pies posicionados al contrario con los calcañones para frente. Suas pegadas rincan al contrario y se despistan los invasores. Lendas de Hukuyo Hukukena Hukukena aparece para los cazadores de animales en Salta y Hukuyo. Él es descopiado y trabajador. Él es un homenzino con un rostro serio y observador. Hukukena es poco y elegante. Él tiene un blanco chapéu marrón y ropa feita de la vermelha. Él muda su poncho por todos sus años para un carnaval y la entrega. El barrio donde él guarda su tesoro escondido. La verdad es que yo me olvidé. Yo ya voy a camino para Apuna Porque la luna quedó dormida En aquel enfriar el mar Y yo prometí cobrirla Con la manta feita a jugar Que los coches batizamos barracán Y yo prometí cobrirla Con la manta feita a jugar Que los coches batizamos barracán Sé que la luna bajó del cielo Porque quer ver el adorno Y el cielo ardiente corazón Dicen que es el Dios de las vicuñas Y pastores y rebaros Que transita a la región Dicen que es el Dios de las vicuñas Y pastores y rebaños Que transitan a la región Coquenna Coquenna Es el Dios de las vicuñas Es el Dios de las vicuñas Y del amor y de la luna Que nació para brillar Es el Dios de las vicuñas Y del amor y de la luna Que nació para brillar Bueno, esto es un poco de lo que trabajamos En lo que es esta materia Portudoesturístico 1 En donde, bueno, realizamos Diferentes textos Armamos diferentes oraciones Y no solo conocemos otro idioma Sino también conocemos la cultura De otro país Y bueno, eso Y no sé, darle unas palabras No sé, el profesor Alvaro Si quiere decir algo ¿Algún otro compañero Tiene alguna pregunta Respecto a la materia? Yo simplemente felicitarlos Por el trabajo que hicieron Porque lo que se presentó recién Es un trabajo netamente Realizado por los alumnos Solamente con la profe Bueno, hicimos algunas Correcciónes y ayudas Pero es un trabajo Netamente elaborado 100% por los estudiantes Y bueno, parabéns para vosotros Mucho bien Muchas gracias Bueno, continuamos No se olviden Ahí está el link En el chat Sobre la asistencia Sobre el tema de la asistencia Así que no se olviden Bueno, también tenemos ahora Los compañeros organizadores del evento Estamos cruzando una cátedra Que integra gran variedad De contenidos teóricos Y prácticos La práctica profesionalizante Es por ello que La compañera Victoria Serpa Cusi Nos llevará a conocer la misma Hola, buenas tardes a todos Bueno, como me presento Mi compañero Soy Victoria Serpa Me encuentro Cursando el tercer año De la carrera Ya finalizándolo Por suerte Gracias a Dios Bueno Como dijo mi compañero Me tocó hacerme cargo De la práctica profesionalizante Y por ende Se realizó un video Donde mis compañeros Van a expresar Las expectativas Que tienen Con respecto a la misma Y al finalizar Se va a ver Lo que es Digamos La materia práctica Profesionalizante Con su Correspondiente reglamento Gracias Profe Álvaro Ah, ok Hola Mi nombre es Noelia Marilina Mamaní Soy estudiante De la licenciatura De turismo De la expansión En Mauaca Tengo 37 años Vivo en San Salvador De Jujuy Y soy mamá De dos pequeños De 18 años Y bueno Ingresé en el año 2019 Este Me tocó Hacer la presencialidad Y hacer los viajes Prácticamente todos los días Para poder cruzar la carrera Y en el año 2020 A través de la modalidad Este Virtual Que también Implicó todo un desafío Porque En mi caso particular Desconocía de muchas Cosas Tecnológicas Pero bueno Fue Importante Procesarlo Porque Me ayudó a aprender Y a entender Muchas cosas Así que eso Estuvo muy bueno Muy positivo También Este Ahora en la materia Práctica profesionalizante Aprendiendo nuevos De una materia De la cual Es troncal Para nuestra carrera Porque nos permite Ver los nuevos desafíos Del turismo Palparlo Directamente Así que bueno Alentar a todos Mis compañeros De primer y segundo año Que sigan Que no bajen los brazos Y a los Ingresantes O que tengan Intenciones De que se animen De que si se puede Que tienen sus Complicaciones Por supuesto Como todo desafío En la vida Pero que Intentando Se pueden lograr Muchas cosas Hola Soy Leonora Geroni Estudiante De tercer año De la licenciatura En turismo Vivo en San Salvador De Jupuy Estoy cursando La cátedra Práctica Profesionalizante Mis prácticas Las voy a realizar En la Secretaría De Turismo De Jupuy Mis expectativas Son las mejores Pero que sea Una gran experiencia Para mi formación Como profesional Teniendo contacto Con la actualidad En la reactivación Del turismo Hola Soy Victoria Serpa Alumna De la carrera Licenciatura En turismo Tengo 23 años Y me encuentro Cursando Y finalizando El tercer año De la carrera En cuanto a práctica Profesionalizante Es una de las materias Más importantes Que tenemos Durante las cursadas De hecho Para poder Realizar esta Tenemos que tener Tanto primero Como segundo año Aprobado Considero las prácticas Profesionalizantes Muy importantes Debido a que En esta materia Se aplican Todos los conocimientos Que hemos adquirido Hasta el momento Y se los pone En práctica Como la misma materia Lo dice Las prácticas Profesionalizantes Son muy importantes Ya que nos ayudan A desarrollar Nuevas herramientas De hecho Es un paso A lo que es El campo laboral Nos enfrentamos A lo que es La vida real Entonces No solamente Está en juego La teoría Sino también Nuestras capacidades De solucionar problemas Hola Soy Lucila Zambrano Aluna de tercer año De la carrera Licenciatura en Turismo CEO Mauaca Y estoy muy entusiasmada De poder llevar a cabo Mi práctica Profesionalizante Ya que la misma Me permitirá La posibilidad De poder plasmar Todos los conocimientos Que estoy adquiriendo A lo largo de los años Y al mismo tiempo Me permitirá Llegarme Una experiencia Inolvidable Hola Soy Luan Villena Estudiante de Licenciatura en Turismo De la Universidad Nacional de Jujuy Actualmente estoy cursando El tercer año Y mis ejecutativas Con la práctica Profesionalizante Es poder aplicar Mis conocimientos Aprendidos Hasta Hasta el día de hoy Y también Adentrarme En el campo De la profesión Para ver En lo que realmente Me quiero desempeñar En un futuro Hola Mi nombre es Brisa Torres Soy estudiante De la licenciatura En turismo En Mauaca Actualmente estoy cursando El tercer año De la carrera Bueno Mis expectativas Para lo que es Este año Lo que queda De este año De cursada De la materia Práctica Profesionalizante Es poder poner En práctica Todo lo aprendido A través de estos Tres años Y bueno En las instituciones Donde nos tocó Realizar nuestras prácticas Poner Poner en práctica ¿No? Todo este conocimiento Que fuimos adquiriendo A través de los años Bueno Por mi parte Es una experiencia Muy gratificante Que nos va a llevar A tener Aún más conocimiento Y bueno Eso es todo Gracias Bueno Buenas tardes Soy Jimena Y me encuentro Realizando Mis prácticas Profesionales En la Secretaría De Turismo De la provincia De Jujuy En lo que es Información turística Es un área Que me gusta mucho Porque está En permanente contacto Con el turista Y siento que La organización Está Super capacitada Y accedí a todos Por favor Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Carolina. Gracias. Gracias. Bueno. Mi nombre es Cristian. y soy alumno. uno de la cátedra de la cátedra de patrimonio, de gestión de patrimonio. con respecto a la cátedra de patrimonio. este, la especie. Este, este, la especie. Este, este, la especie. es medio complicado por ahí porque ya iríamos dentro de lo que es la interculturalidad y de la forma propia de la danza no claro tema complejo pero sumamente interesante no de poder ver justamente estas cuestiones como está todo sumamente interrelacionado y en el que en la muestra digamos de una tradición como podemos ver distintas aristas de una cuestión y terminamos hablando de una conservación de aves de distintas especies de animales incluso también no en este caso particular pero hay han mostrado un montón de proyectos y de actividades y como yo decía al inicio también de poder medir no concretamente el impacto no es decir que nosotros tenemos como seres humanos en el ambiente y aquí en jujuy además que tenemos tanta diversidad justamente de lo que es el territorio geográfico y que mucho del trabajo en turismo se hace pensando en ese destino ya sea en transformarlo como un destino turístico o de realizar algún tipo de modificación a los destinos que ya están digamos claramente posicionados así que bueno me parece muy 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 linda la exposición el canto en portugués me encantó una voz muy dulce me encantó me encantó así que lo felicito realmente lo felicito y agradezco la invitación porque realmente es un aprendizaje en conjunto bien muchas gracias carolina bueno también les abrimos el espacio para para los estudiantes que se encuentran si necesitan acceder o quieren realizar alguna consulta alguna pregunta pueden activar su micrófono ya está tanto matías ya años también iba a hacer la evolución ahí gracias gracias bueno perdón no ningún problema felicitarlos felicitarlos primeramente por esta hermosa iniciativa por este unir 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 a las diferentes carreras y y demostrar mostrar este que el trabajo más allá de que sea la licenciatura de turismo está relacionado con la gestión ambiental y y hay otras actividades preguntarle no sé si hay algunos chicos de gestión o ya se conectaron si hay alguna actividad más que nada por curiosidad relacionado a lo que es gestión ambiental si están relacionados están realizando algún proyecto alguna actividad práctica obtienen están ligados alguna entidad turística me gustaría saber cómo están iniciando la parte de la práctica profesional casualmente la profe vanessa y álvaro este forman parte de la carrera y podrían podrían o en caso de que los chicos los contacten formar parte de una dirección una co dirección como curiosidad a ver si es que algunos de los chicos tienen alguna idea o están desarrollando alguna actividad práctica o investigación en ese en ese aspecto no sé si hay alguno por ahí me parece que no no están bien 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 importa igualmente yo ya lo voy a contar a contactar a todos y vamos a ver qué es lo que proponen y vamos trabajando en ese aspecto y casualmente toda esta actividad este abre un poco la cabeza y ayuda como para para ver este qué panorama y para dónde seguir digamos para realizar para realizar la actividad de esta que ellos tienen como obligación en la carrera bueno muchas gracias y a disposición gracias profe yo brevemente para comentar justamente los alumnos que son cuatro los que cursaban la cátedra con la profe vanessa gestión ambiental de procesos turísticos las clases eran súper ricas porque nosotros les exigíamos entre comillas la reflexión la reflexión turística y no ellos tienen una experiencia porque están en un lugar no es diferente al que por ahí uno está en las ciudades no es lugares mucho más urbanos y ellos nos salían con sus experiencias de humahuaca bueno algunos que estaban en la cuna que tenían diversidad no de experiencia y ya tenían ese conocimiento la experiencia propiamente dicha del turismo que la vinculaban siempre ellos hacen el anclaje ambiental así que seguramente va a ser muy bien recibido por ellos y desde ya al estar no en un aguac y estar la expansión en ese lugar es sumamente importante no establecer ese vínculo ambiente turismo y ambiente turismo cultura que siempre hacíamos nosotros con la profe vanessa esa triada no así que muy buena la devolución profe sí sumarme a lo que dice tanto carolina matías patricio que van compartiendo en el chat en primer lugar agradecer a los participantes y las participantes que están de otros países y están conociendo el noroeste argentino a través de la licenciatura en gestión ambiental y la licenciatura en turismo así que muchas gracias por haber recibido esta invitación y estar presente quedó también pendiente una consulta por el chat que ya vamos a retomarla pero sumarme a estas observaciones que están haciendo tanto matías carolina y patricio la importancia que tiene no trabajar de algún modo ya como una triada no no es algo compartimentado siempre pensamos desde los espacios donde trabajamos que no se puede pensar el turismo o el ambiente o el patrimonio desde un lugar aislado no como un átomo sino pensar tener una mirada integral porque el noroeste argentino además es así no se puede pensar en algo compartimentado cuando pensamos en aspectos que siempre están gravitando uno dice ambiente y piensa en turismo y también en los bienes patrimoniales e inclusive en otros aspectos pero digo son aspectos que siempre están interrelacionados y se nos hacía difícil pensarlo desde esta cuestión ¿no? desde átomos y después bueno como lo unimos y porque quizás pensarlo como algo como átomo sea más fácil intervenir pero la realidad del noroeste argentino es otra tenemos que trabajar en una forma integrada tenemos que pensar cuando pensamos en en ambiente estamos pensando en el turismo cuando estamos pensando en turismo estamos pensando también en el cuidado ambiental como bien ponían los estudiantes ¿no? pusieron una festividad que se hace en la provincia de Jujuy para aquellos que nos visitan en este Zoom en este conversatorio una festividad que es el carnaval que se hace en temporada alta en la provincia de Jujuy que genera gran cantidad de residuos y pareciera que ahí está por arriba de la cuestión ambiental la cuestión patrimonial pero en realidad el que habita en Humahuaca el que habita en Tilcara, Volcán son las comunidades en las cuales es como más fuerte el despliegue de este ritual de esta celebración en realidad en el momento que se celebra esto quieren huir ¿no? porque después los turistas o las turistas van a festejar en estos espacios pero después que queda ¿no? entonces no son aspectos que van compartimentados o atomizados sino que siempre están en diálogo siempre están estamos trabajando y hay que mirarlo siempre desde un lugar integral así que felicitaciones a todos los estudiantes y las estudiantes investigadores e investigadoras también por el enorme esfuerzo que hicieron al presentarnos de esta forma de diálogo ¿no? en esta narrativa en este recorrido y gracias por llevar a todos los que están aquí presentes a Humahuaca, al Carmen, a Uquía que ese era un poco el objetivo nos visita también del colegio de arquitectos la presidenta justamente de la comisión de turismo y ambiente del colegio de arquitectos de la provincia de Buenos Aires si nos quiere hacer alguna devolución también Claudia y después vamos con las preguntas, las consultas, retomamos lo del chat también para ir ya finalizando este conversatorio bueno, lo principal es felicitarlos por este enorme esfuerzo, por este viaje que como bien dijiste Vanessa nos hicieron hacer a todos la dedicación y el amor con que cuentan las bondades de su patrimonio me parece fundamental que las comunidades se involucren en los nuevos lenguajes y necesidades que se dan en los territorios como bien decía la profesora anterior generar esos diálogos interculturales para no soslayar las cuestiones del ambiente que son tan importantes habrá que encontrar el camino y creo que que nos encuentra en un solo objetivo que es intercambiar poder conocernos y conocer más nuestras culturas y es de la única forma que se pueden avanzar sobre esas barreras la cuestión del ambiente es fundamental, el rescate de las culturas y todo eso hace a la identidad que es ineludible finalmente decirles que es muy importante lo que hacen porque hace unos días atrás en una charla decía que que el habitante pase por la plaza de su barrio y no sienta que es suyo que es su patrimonio su identidad es tremendo así que tenemos que tender esos lazos y creo que ustedes lo están haciendo de una manera muy valorada así que muchas gracias por esta posibilidad de compartir nuevamente mi saludo fraterno a Vanessa a Álvaro a la profesora Carolina y a todos quienes hicieron posible esto y la mano tendida desde aquí para a disposición para lo que necesiten muchas gracias arquitecta Claudia y bueno ahora sí le dejo el lugar a quien continuó a Liwen Joel a los moderadores del conversatorio había quedado una pregunta en el chat bien sí ahora le abrimos el micrófono para quienes quieran seguir realizando preguntas dudas pueden activar sus micrófonos buenas tardes a todos mi nombre es Brandon Alejandro Huitrón Hernández soy del país de México desde acá asistiendo a este maravilloso conversatorio y mi pregunta era acerca de de los estudios que pensaban realizar en cuestión a la antropología para ver si los proyectos eran aceptados en las comunidades que ustedes proponían sí buenas tardes Alejandro en cuanto al proyecto de nosotros que era el baile de los samilantes el método antropológico que habíamos escogido es la observación participante en esta técnica que consiste en convivir con los investigados con los investigados a través de la cotidianidad de su mundo social entonces la valoración del patrimonio intangible es necesario utilizar diferentes estrategias de desarrollo territorial más que nada una planificación previa y lo más importante un diálogo constante con la comunidad local en este sentido el trabajo de campo toma una real dimensión y se convierte en un instrumento imprescindible cuando se trata de obtener el éxito en estos planes de gestión y de intervención de lo que es el patrimonio cultural y material agradecerte la intervención y gracias por visitarnos en este conversatorio desde México y traer la mirada desde allí que desde mi parecer yo creo que de México a Argentina o por lo menos esta parte del noroeste nos unen lazos culturales fuertemente así que muchas gracias por estar aquí también comentarte que dentro de la cátedra de gestión del patrimonio uno de los modelos que se toma para gestionar los bienes patrimoniales es el modelo de participación comunitaria y en ese sentido utilizan el método etnográfico utilizan los y las estudiantes el método etnográfico y de participación comunitaria pero cuando hablamos de participación comunitaria no es bueno quiero trabajar en esa comunidad o este poner en valor este elemento patrimonial sencillamente desde ese lugar sino de elaborar inventario desde elaborar de qué forma se va a poner en valor ese elemento patrimonial y hay otra cuestión también y esto nos pasa a quienes estamos en la gestión del patrimonio y también bueno en la gestión ambiental y el turismo es pensar y en diálogo con la comunidad si este elemento patrimonial realmente quiere ser puesto en valor y de qué forma porque lo que tiene mucho del patrimonio es esa imposición todo es patrimonio y la realidad es que hay comunidades que no quieren que se patrimonialice ayer compartimos en un seminario internacional el último proyecto de investigación que se presentó en la última exposición que fue el proyecto de investigación en Uquía donde los artesanos y las artesanas están de algún modo luchando con el turismo masivo porque ellos apuestan al turismo sostenible un turismo equilibrado que haya un equilibrio entre lo ambiental lo social y lo económico y además por la enorme carga perceptual que tiene una comunidad estamos hablando de una comunidad pequeña de mil habitantes que les es imposible tener un turismo masivo tampoco lo quieren tampoco quieren un turismo masivo justamente porque tienen bienes patrimoniales y paisajísticos naturales que deben preservar resguardar y salvaguardar de este turismo masivo que de algún modo también trae cierta degradación en el ambiente y en el paisaje natural y por eso el modelo de participación comunitaria que propone una antropóloga justamente es Mónica Lacarrie no sé si la se escuchó yo creo que sí por México a Mónica donde ella está proponiendo este modelo de participación comunitaria no solamente desde bueno vamos visitamos y a ver si la comunidad quiere poner en valor este elemento sino que desde el principio hasta el final inclusive cuando son postulación ante la UNESCO o sea de inscripción a la lista del patrimonio mundial desde el principio hasta el final se trabajan los proyectos con la comunidad y con la comunidad no es desde el lugar de la denuncia y del reclamo que por lo general son los lugares que ocupan nuestras comunidades lugares de denuncia lugares de reclamo sino de una real participación comunitaria es decir en la elaboración de los inventarios en la elaboración de los catálogos en la elaboración de los registros ese es un modelo que se está trabajando en Argentina quienes los trabajan pero de una forma muchísimo más acertada es Venezuela Colombia que tienen como larga data en la participación en contexto comunitario y en Argentina se empezó a trabajar con un patrimonio que es cultural y material que es el primer patrimonio cultural y material que es el tango que se patrimonializó en el año 2009 a partir de ese de ese bien patrimonial que es el tango este modelo de participación en contexto comunitario es que se empezó a usar para las demás postulaciones en el caso de Jujuy que presentaban los y las estudiantes de Quebrada de Humahuaca se utilizó el modelo clásico el de vamos a visitar y yo el saber experto ¿no? el saber experto de técnicos y profesionales por un lado y el saber comunitario como es importante pero viste no tanto ¿viste? ¿no? bueno es el modelo clásico de la gestión patrimonial en este modelo no se requiere de la participación en contexto comunitario así que muy interesante tu pregunta porque eso es lo que por lo menos en el noroeste argentino es el modelo que estamos trabajando muchas gracias por contestármela y un saludo hasta allá en verdad felicidades por por este conversatorio créanme que que se ve tan tan de gran calidad pues y tan profesional muchas felicidades a todos nada a vos gracias por visitarnos y saludos para México también Vanessa hago la última ahí más o menos respondiste un poquito mi pregunta pero quisiera saber la opinión de los chicos de los alumnos de las alumnas nosotros hablamos un poquito de lo que es la gobernanza ambiental donde también está la gobernanza turística va todo de la mano ¿qué opinan los chicos los alumnos las alumnas este respecto a ese concepto de gobernanza en este caso turística que las comunidades estén este ligadas por decir a un municipio o que la comunidad es sola gobiernen o administren o gestionen ciertos patrimonios o como en este caso en Humahuaca podríamos decir el horno cal ¿qué opinan? ¿qué les parece? ¿creen que es positivo o negativo? ¿hay alguien a ver una opinión? no se anima si están un golpe si no están dos golpes exacto hola sí buenas tardes a todos y todas tu pregunta era si ¿qué opinamos respecto a la participación de las comunidades ¿no? sí bueno de mi parte o sea depende de en cuanto de nosotros las comunidades estén de acuerdo porque si es que viene alguien de afuera y te impone algo que la comunidad no quiere es como como un atropello ¿no? como lo que pasa muchas veces en Jujuy por ejemplo con nuestros territorios ahora que se está movilizando en Buenos Aires mucha gente para que se extiende esa ley de que el gobierno no nos quiten nuestros territorios entonces depende mucho de cómo va el gobierno y cómo es esa comunicación con las comunidades que muchas veces falta un montón gracias gracias ahí hay otra ahí por el chat también respondió Florencia Florencia desde Salta Florencia Moya dice yo creo que la gestión debe ser interdisciplinaria sí totalmente sin lugar a dudas sí sí yo creo que con ese conversatorio lo estamos viendo ¿no? que debemos trabajar de forma interdisciplinaria con los bienes que esto viene aquí del campo del patrimonio ¿no? los bienes comunes los bienes comunes se trabajan en forma interdisciplinaria leo otra otra intervención en el chat dice se requiere de la planificación estratégica totalmente palabra clave planificación ahí hay otra intervención ahí hay otra intervención también voy leyendo Florencia también nos dice en conjunto el sector público con el privado le agregaría ahí también el tercer sector ¿no? comunidades 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 o se configura de los errores del pasado de todos los errores que se tuvo en la gestión patrimonial dijeron no es que en todo la comunidad como bien desde hace rato ocupaba el lugar de la denuncia del reclamo una vez que se patrimonializa algo vienen todas las denuncias todos los reclamos bueno ese era el lugar de la comunidad y no puede ser el lugar de la comunidad ese espacio ese lugar solamente ¿no? y creo que ese modelo es superador porque viene justamente de todos los errores que se cometieron con 10 bienes patrimoniales que tenemos en la Argentina antes de perdón unos 7, 8 antes de Quebrada de Mahuaca y después bueno vino el tango el capamian y los demás hasta la casa Curuchet y el chamamé que fue en diciembre del 2020 pero es eso lo que ahí están diciendo en el chat ¿no? es trabajar desde la planificación estratégica que es la palabra clave y desde un lugar de interdisciplinariedad y aquí voy a decir algo yo no sé si coinciden las estudiantes y las profes que por ahí cuando decimos interdisciplinariamente ¿no? aquí lo estamos viendo que podemos trabajar de forma interdisciplinariamente pero hasta hace unos años atrás trabajar en forma interdisciplinaria era en lo declarativo ¿no? porque cada uno es como que iba como llevando agua para su propio molino y como resguardando su quintita y costaba yo provengo del campo de las ciencias sociales y trabajar inclusive con disciplina de las mismas ciencias sociales decirlo era lindo hacerlo era otra cosa vamos a trabajar de forma interdisciplinaria en lo declarativo quedaba bello en la práctica era agarrarse de los pelos con la gente de letras con la gente de antropología o de otras disciplinas que también estaban trabajando o que trabajan en el patrimonio y en el turismo así que yo creo que ya hemos tenido como bastante hemos recorrido bastante camino como para decir aquí ahora en el 2021 en el siglo XXI bueno sí es necesaria la interdisciplinariedad no porque una pisa a la otra sino porque se complementan y además porque es necesario y siempre pensando en el noroeste argentino que necesita que los profesionales y las profesionales tengan esa mirada desde la interdisciplinariedad en serio yo dejo ahí para que intervengan concuerdo concuerdo este y tomar por ahí los claros ejemplos de ciertas ciertos países que que por ahí están un poco y mucho más adelantado que nosotros y esto de de que las diferentes profesiones la comunidad todos participen es un claro ejemplo de desarrollo local y regional sin ir más lejos México México es una un país donde la parte comunitaria está muy arraigada la cultura tengo la la suerte la dicha de conocer ciertos lugares de ahí este es hermoso país y es trabajan de una manera tan bien coordinada que que todo fluye todo se respeta hay problemas como siempre en todos lados pero creo que es el camino para unir las partes y seguir adelante bueno muchísimas gracias a todos no sé si hay otra consulta alguna pregunta más si no vamos cerrando ya este conversatorio también decirles que los que va a llegar el certificado en los MEI declarado que pusieron en el formulario bueno yo antes que finalice quería agradecer nuevamente y de manera pública primero bueno a Luciano Carolina Claudia que se hicieron presentes y bueno por sus palabras desde ya muy atinadas agradecer también bueno a los profes que trabajamos en equipo a la profe Vanessa al profe Fabio a la profe Gisela que estuvimos trabajando en este conversatorio y particularmente a cada uno de los estudiantes de práctica porque ellos son los que tuvieron como el rol de tutor de cada una de estas cátedras haciendo como nexo conociendo nuevas cátedras estableciendo vínculos porque muchas veces son sus compañeros pero otras no entonces ese trabajo también demuestra en una práctica profesionalizante como futuros profesionales de turismo diversas capacidades que ellos tienen que ir trabajando y que la están evidenciando y que luego ya la van a transformar en trabajo de campo así que bueno agradecer a cada uno de ellos y cada una porque realmente el trabajo fue arduo en estas tres últimas semanas vienen trabajando el grupo de whatsapp también a full no solamente con el video sino todo lo que viene detrás y bueno con la profe Vanessa y con el equipo queríamos que ellos se enfrenten a este trabajo de cómo es hacer un evento que no es solamente el momento de estar sino que bueno este trabajo de ahora de esta hora y media tiene todo un trabajo de semanas por detrás así que bueno agradecerle a cada uno y cada una y a todos los que se tomaron su tiempo para participar por mi parte también agradecer enormemente tanto a Matías como a Carolina Claudia la Magister Sandra que ella se retiró el decano también que estuvo presente a todos los que están en este momento a los que se fueron también aquí ingresó Joaquín nuevamente de gestión ambiental Joaquín te estábamos llamando hace rato te estábamos invocando Joaquín quedó la consulta para la próxima agradecer enormemente que se hayan que hayan apartado este momento estas dos horas y media para poder acompañarnos para poder conversar para poder ver cuáles son las experiencias de este norte argentino que son muy diversas y de una provincia además diversa cuatro regiones dos licenciaturas en turismo una licenciatura en turismo en dos expansiones una licenciatura en gestión ambiental en una expansión hay una diversidad de miradas una diversidad de saberes de haceres también de experiencias que fueron compartidas en este conversatorio que quisimos que fuese de esta manera un poco más de esta cuestión lúdica a través de video y no tanto una presentación más formal en términos de una jornada y demás estamos sumamente agradecidos y agradecidas con todos y todas por la participación y bueno creo que cierra Joel muchas gracias Agustín de Agautic perdón me estaba olvidando Agustín que nos acompañó con la transmisión en vivo por YouTube por el canal de la Facultad de Humanidad y Ciencias Sociales y que estuvo ahí dando los permisos y todo para que puedan ingresar a la sala de Zoom muchísimas gracias Agustín a la ingeniera Andrea Cándido que también nos nos acompañó constantemente en todas las actividades que realizamos y ahí el profesor Patricio dice antes de salir sacamos una foto bueno si se animan a prender la camarita ahí están saludando por el chat hasta que todos prendan la camarita Nora dice gracias a todos por este conversatorio muy interesante enriquecedor como lo es la práctica del turismo felicidades profes y alumnos gracias a ustedes y bueno cuando usted diga profesor Patricio perfecto si ahí van apareciendo si ahí me salen muy bien bueno vamos sonrían turismo ambiente ahí está una y vamos a ver va otra esperen que hago en la segunda parte ahí perfecto muy bien gracias muchas gracias y ahora sí Joel y Ligüen si pueden sellar bueno agradecer a todos los presentes que estuvieron acá con nosotros como decían los profes fue un arduo trabajo llevado a cabo en estas semanas con lo que conlleva todo buscar los material contactarse con los compañeros pero en fin salió mejor de lo esperado así que agradecerles de corazón a todos por haber se quedado en la transmisión y a los que también se tuvieron que ir también agradecerles así que bueno seguramente ya haremos más conversatorio para el año entrante bien de mi parte también agradecerles a todos por participar quedarse si bien fue un trabajo arduo nos costó pero salió todo bien creemos así que muchas gracias Leo lo último y cerramos perdón dice Joaquín para responder al profesor los alumnos de gestión ambiental del cuarto año tenemos armados proyectos sociales ahí está la respuesta que quedan en propuesta para las diferentes instituciones instituciones que quieran ayudar y saludan felicidades gracias por todo saludo muchas gracias profesores y compañeros felicidades a todos muy buen trabajo bueno felices fiestas ya que estamos que terminen bien el año y que comienzan un mejor 2022 hasta la próxima chau chau gracias gracias gracias